Vamos allá con Dreamleague Soccer 2022, vamos allá con este sufrimiento de visión. Recordemos que estamos recién ascendidos, somos la princesita, como las típicas películas que son rescatadas, como las películas que le encanta a Disney y estas cosas. Ese somos nosotros, la persona que rescatan ahora mismo. Vamos a ver qué tal se nos da hoy, hoy a lo mejor se nos da espectacular, pero recordemos que el vídeo anterior, en nuestro, bueno, digamos, primeros encuentros en esta división, que creo que es la cuarta división, nos ha costado una barbaridad, barbaridad. Bueno, aparte también es verdad que le dimos a los palos y tal, pero bueno, fuera de eso nos ha costado. Así que vamos a ver qué ocurre hoy, vamos a ver qué sucede hoy, vamos a ver qué pasa hoy. Pero sí que os digo que lo vamos a intentar con todas las ganas y con todo. El primer encuentro que tenemos es contra el Empoli, yo lo siento mucho por el Empoli, pero va siendo hora de que Egalo Fútbol Club gane. Va siendo hora, ahí lo dejo. Por cierto, no sé por qué le llamo Egalo Fútbol Club cuando lo quiero llamar Egalistas. Lo debería llamar Egalistas, le voy a cambiar el nombre, puedo cambiar el nombre, le quiero llamar Egalistas. Venga. Quiero concentración, o sea, a lo mejor es posible que esté hasta callado más de lo normal, pero quiero ganar, o sea, de verdad, se viene el primero. Se vino, os lo dije. Hoy se viene, es que hoy se viene, hoy se viene. Y es que hoy vamos a reventar en los dos partidos, es que los vamos a reventar. Sí, 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 tal cual, ¿eh? Lo habéis escuchado bien. Egalo, ¿te estás viendo arriba? Me da igual. Le vamos a reventar, míralo. Si es que, buah, no lo comemos. Vale, presiónalo. Sigue, 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 la ropa. ¡Ay! ¡Uy! No, joder. Buenísima. ¿Se llama Pizza el rival? ¿Qué coño? Os juro que le he ido a Pizza en el nombre del rival. Ah, no, Marchiza. Vi lo del final del Chiza y no sé por qué vi Pizza. Yo qué cojones. Yo lo expulsaría. Me lo ha lesionado, ¿eh? Yo lo expulsaría. Torja roja, directa. Bien expulsado, para tu casa. El problema es que también se va para su casa. Bueno, no. Mi jugador se va para el hospital. Tío, un jugador se va para su casa y el mío para el hospital, joder. Vale, vamos a intentar ponerla. ¿Qué? ¿Luis? ¿Luis? Bueno, espectacular, ¿eh? Increíble. Y además, mira. ¡Pum! De chilena. Nada, de locos. Estamos rotísimos. Yo lo siento por el Empoli, pero está, está... Ha caído en la furia. En la furia. En la furia de... Tío, es que se debería llamar egalistas el club, ¿no? Egalo Fuego Club. No sé por qué se llama Egalo Fuego Club. Debería ser egalistas. Le voy a cambiar el nombre, vuelvo a decir. Le puedo cambiar el nombre, espero que sí. ¿No llego? Sí llego. Se vino, ¿eh? Vamos. Vale, róbala. Síguelo. Eso es. Espectacular. Espectacular. Dóblame, 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 dóblame. Y tómala. Tómala, Holmes. ¿No es un caramelo? ¿Caramelos Holmes? Tampoco he tocado este. ¡Ay, qué cabrón! Vale, ¿eso es? Y se vino. Buah. Es que nos lo estamos comiendo, ¿eh? Pero es que quiero más. Es que nos lo estamos comiendo y me da igual. Quiero 18 goles más. Es que quiero un... Estoy rabioso. Estoy rabiosa. Estoy rabiosa. No llego. A ver, creo que está claro que el partido lo vamos a ganar. O sea, creo que hasta ahí llegamos todos, ¿no? A ver, no creo que en el segundo tiempo nos marquen cuatro goles. Y que nosotros no marquemos ninguno. No creo. ¿Puede pasar? Hombre, a ver. No te puedo decir al 100% que no vaya a pasar eso. Al 100% no te lo puedo asegurar, pero... Tiene pintón, la verdad. Tiene pintón. Buah, y es que quiero más. Quiero más. Quiero más. Mira, oferta para ahí. Aprovecho para decir que si queréis comprar para Friday, abajo en el... En la descripción tenéis un enlace. Donde si queréis apoyar el canal, pues yo os lo agradecería un montón. No quería hacerlo ahora mismo, la verdad. No era mi idea hablar sobre esto ahora. Pero bueno, ya que he salido, ya sabéis. Si queréis apoyar el canal, abajo en la descripción... Podéis hacerlo. Bueno, y pillar juegos más baratos también, claro. ¡Ay! Venga. Tapar al tío este. Es que se llama marchiza, tío. Es como la mitad del hombre es pizza, no me jodas. Vale, llegas, 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 llegas. Vale, le he liado un poquillo. Eso me pasa por no despejar. Vale, no sé si era mía o suya. Vale. Que no sabía si había rebotado... Me había dado a mí, pero no sabía si había rebotado después en él. No lo tenía claro. Bien tapado, eso es. Vamos. Ay, no me ha dado tiempo. Quería darme la vuelta y estaba por enviar un pase por arriba. Al delantero, que se estaba desmarcando. Creo que se estaba desmarcando, vamos. O al menos me dio la percepción de que se estaba desmarcando. Vale. Las robas, eso es. Qué cabrón. No, no me jodas, está muy solo, eh. Bueno, la he visto aquí. Mi portero la ha visto clarísima. Yo personalmente tan clara no la he visto, la verdad. Yo tan clara no la vi. Buen partido, Luisito, eh. Vamos a sacar en corto, espero que no la liemos. Vale. Buena. Buena, a ver. No. Dios. Mía. No, me jodas. Oye, este son de tiempo hasta más complicado, eh. Dúchala. Eso es. Vamos, 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 vamos. No, tiene la posición ganada. Tenía la posición ganada. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena. Se vino el otro. Pues ya está. 5-0. Había dudas. Por si alguien tenía dudas. Se vino el 5-0. Mírales la torre. Me hace mucha gracia la torre. Llega, llega, llega. Síguelo, síguelo, síguelo. Vale. Vasuya, vasuya. Pero la gano, la gano, la gano. Sin falta. No quiero falta, eh. No quiero falta, no quiero falta. La robas. Ay, me cago en... Mía, 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 mía. Mía, eso, eh. No, no, no llego. Buenísima. Síguelo, síguelo. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Jugadón. Me acaba de hacer un jugadón. Lo que me acaba de hacer es un jugadón. Me acaba de hacer un jugadón espectacular. Las cosas como son. O sea, me acaba de hacer un jugadón que flipáis. Jugadón. Jugadón 6-0 en el marcador. Se acaba y les hemos reventado. Reventado. Pero reventado, vamos, con R mayúscula. Y sin H. Y si alguien pregunta, ¿cómo que H? Si no tiene H. Coño, a ver, es una broma, ¿vale? Vamos. Buah. 6-0, eh. La furia, tú. La furia. Ay, Dios mío. ¿Cuánto dinero nos habrán dado 66? Pues un anuncio y más 66. Eh... Cambio en la base de Luis Suárez. Así se queda bien perfilado para rematar de derecha. Pero si le ponemos... Ahora mismo está delantero por la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, para que las cruce, ¿no? ¿No es mejor? Pregunto. Porque aquí no hay tiros de calidad o cosas así. Oye, este anuncio como lo quito. No es broma como quito este anuncio. No hay una X, ¿no? Ahora. Estaba rayado, tío. Yo siento como que tuyo ese anuncio. Que ya se lo podría haber currado un poco, ¿no? Más que una foto ahí chunga. Se parece a mis miniaturas. Un consejo. Debes tener en cuenta el perfil del jugador para tirar al arco. Si es zurdo o diestro para disparar. Tío, yo he tirado puerta. Y ya con lo que tiene el jugador, él es libre. Él decide. Yo controlo. Él es el que decide con qué. Tío, tengo el equipo muy fresco, ¿no? ¿Por qué tengo el equipo tan fresco? Bueno, menos el medio derecho que el pobre está roto, pero... Quitándola a él. Tengo como el equipo demasiado fresco, ¿no? ¿No? Vale. Están fresco, sí. Están frescos, tío. Me sorprende que estén tan frescos. A ver, consigue estas monedas. Consigue estas monedas. Oye, no es por nada, pero estamos cerca de la nueva torre, ¿eh? Y el Borromoth. ¡Uy, Borromoth! La que te va a caer, Borromoth. La que te va a caer. La que le va a caer al Borromoth, chicos. La que le va a caer al Borromoth. ¿Estáis preparados? Le vamos a reventar, ¿eh? Le vamos a reventar como si fuera el... El rival este anterior. Venga. Vamos. Síguelo, síguelo. ¿Vale? ¿Nuestra? Buenísima. Buenísima. Al abajo. ¡Ay, qué pena! Presionado. Buenísima. Muy buena, ¿eh? No, pero no la quitéis entre vosotros. Qué buena leche. ¡Ay, no la robé! ¿Llegas? ¡Va! Vaya hostión le he dado todo la pelota. Es como niable en este partido o algo así. Veo como empañado el... Veo el partido empañado. No es broma. Nah. Estamos hoy... Hoy sí, ¿eh? Es que esto... Hemos venido enfadados. Hemos venido enfadados. Hemos venido cabreados. Hemos venido dolidos. Sí, 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 sí. Hemos venido con ganas. Ya no estamos con tonterías. Sí, sí, sí. Lo que pasó en el último vídeo no puede volver a pasar, ¿eh? Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Vamos, hostia. 2-0. Eso es. Nada, nada, nada. Les vamos a reventar, ¿eh? Estos son los vídeos que a mí me gustan. Joder. Reventando ahí. Pum, pum, pum. Joder, me ha sonado eso, ¿eh? Fuera de contexto. Esto es un negalo out of context. Un poco raro, ¿eh? Vale, buena. Vale, dale ahí. No, hombre, no. Bueno, en verdad me equivocé yo. Uy, bueno. No sé qué acaba de... Bueno, pues... Buf. Abre banda, abre. Tío, ¿por qué el Malwey no me... No, no me acompaña hoy en la jugada, macho. Faltita. Faltita y tarjetita. No hay tarjetita. Pero sí faltita. A ver. Tío, ¿qué pasa? Yo balón parado, si no marco de chilena, no me gusta o qué. Solo puedo marcar de chilena. Bueno, exige el... El presidente. Coño, acabo de despejar la... ¿Acabo de despejar la pelota yo o la ha despejado el rival? Es que me ha dado la sensación de que la despeje yo mismo. Bueno, ahí. Síguelo, síguelo. Eso. No, cuidado. No la liéis. No, no llego. Se va muy larga, se va muy larga. Vale. Traverse, ¿qué vas a hacer, compañero? Leyenda. Vale, minuto 42. Está a punto de acabar el primer tiempo. Pues es que la robaba, ¿eh? Hombre, no. Era muy buena. Si le vamos a robar, teníamos una ocasión tremenda. Vale, no da tiempo a lo mejor de ganarla de cabeza. Y rápidamente... No, que me he precipitado. Yo sé que me he precipitado. Quería darle rápido. Para ver si la ganábamos o tal, pero no. Venga. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Mucho a Luis Suárez. Ay, no me jodas. Pensé que la robaba por un momento. Eso es. Vale. Dale, 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 dale. No, me lo va a robar, sí. Vale, minuto 56. ¿Cómo puedo poner yo pausa? Aquí, pausa. Eh, gestión del equipo. Vamos a darle descanso a Luis Suárez. Vamos a poner al falso Kane. Del Mercadona. Buena ahí. Vale. Últimas pelotas que toca Luis Suárez en este partido. No, me la gana, me la gana. La parrobo. La insistes, la insistes. Y puede ser el último gol de Luisito, eh. ¿El último gol de Luisito? No, no puede ser. Penalty. Ah, ¿he visto la parada que se acaba de hacer? ¿Habéis visto la parada que se acaba de hacer? O sea, ah, no se ve la... ¿Habéis visto la parada que se ha hecho? No tiene puñetero sentido. Oye, que la tiré Luisito, ¿no? Vale, da igual. Da igual. Vamos. Puedo esterecerle el marcador. Espectacular. Espectacular. Sensacional. Se va Luisito, que se va para que descanse. Para ver si está... Yo creo que Luisito, en todos los partidos que habíamos ganado, vamos a tener que quitarlo para ver si puede jugar todos los partidos. Si lo quito en el minuto 60, ¿estará descansado para el siguiente siempre? Pregunto. Porque me interesa bastante tener a Luisito de titular. Vaya, me acaba de cazar. Pero me acaba de cazar que no veas, eh. Me ha hecho una cazadiña. ¿Puedo centrarla desde aquí? No. Bueno, poder puedo, pero estoy un poco lejos. Mejor venirme así. Y ahora... No. Creo que debería haber esperado un poco más para ponerla, ¿no? ¿Va a sacar el largo? Bueno, corto. Vamos, Kennedy. ¡Uy, la robo! ¡Uy! Pensé que la robábamos, eh. Vale, mía, mía, mía. Bien, menea. ¿Vale? Es perfecta. No hay fuera de juego, creo, eh. Pero qué bien estamos jugando, eh. Voy a ponerla de primeras. Qué bien estamos jugando, eh. Ay, qué bien estamos jugando, macho. El partido anterior y este. Si es que nos hemos puesto. Si es que cuando nos ponemos, nos ponemos. ¡Golazo! ¡Ay, otro palo! Otro palo, tío. Otro palo. Me cago en leche. Otro palo. Uy, se me lo ha hecho ahí, eh. Louwe. Esa es una marca, ¿no? Tiene nombre de marca. Te llamas como una marca, tío. Bueno, me imagino que Louwe. Bueno, Louwe la marca será de la P. Yo también como McDonald's, ¿no? Bien tapado. Va fuera. Bien. Perfectísimo. Perfectísimo. La voy a sacar en corto y va a pitar. Bueno, la voy a sacar en corto y la voy a despejar aquí mismo. Yo creo que va a pitar. Vamos. Pues hechísimo, eh. Ojito a los partidos de hoy, eh. Cuidado con los partidos de hoy, que lo hemos reventado, eh. Pero reventado. Lo hemos hecho genial. Pero increíble, eh. Vamos a ver qué me decís. Buen vídeo. Muchas gracias. Se ve que como ascendiste, el DLS aumentó mucha dificultad. Tus rivales ya no hacen, ya no hacen pases ni corren su sentido. Es más difícil. Sí, es más difícil. Pero hoy, ojo, que le hemos marcado seis goles al Nápoles, eh. Cuidado, eh. Ficha de jugadores legendarios. ¿Con qué? Con abrazos. Tu equipo está rectísimo. Juega muy bien. Solo que no llegan tanto... Sí, pero... Juegan muy bien, no tanto, pero llegan con muchos goles. Y muy fácilmente, ante rivales muy difíciles. Y otros, muy, muy difíciles. A ver, hoy hemos plantado buena cara, eh. Vidiaso, muchas gracias. Te recomiendo que fiches jugadores. Ya, pero es que con qué lo ficho. O sea, lo digo en serio, tío. No, no, no. O sea, que sí, que yo... O sea, yo... O sea, me imagino que me decís jugadores de estos. Pero estos son jugadores de mierda, ¿no? Entiendo, o sea... No sé. Y estos valen aquí... Diamante. O sea, si eso tenemos que fichar a estos. Pero es que no quiero fichar a un jugador de medias... 63, tío. O sea, no quiero fichar a un jugador de medias 63. Egalo, pido, lo siento. Dios, jaja, eres mi ídolo. Pero hoy le hemos reventado, eh. Hoy le hemos reventado, chaval. Le hemos reventado, pero he reventado. Sí, señor. Muy contento, eh. Buah. Cómo hemos jugado, chaval. Estoy dos puntos feliz. Lo que hay que hacer, y no es coña, es darle descanso a los... Cuando vayamos ganando, quitar a Suárez. Tal cual, literal. Para que esté para el próximo partido. O sea, lo digo totalmente en serio, eh. Totalmente en serio. A Suárez hay que mimarlo, tío. A Luis Suárez hay que mimarlo. Cuando esté tal, me voy a ir dando fuera. Hay que hacer algo así, eh. Pero bueno, bastante, bastante bien. Por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuideros. Hasta la próxima.